Luego de la polémica generada por la escasa representatividad local en el directorio de Zona Franca, tras la elección del directorio el pasado 30 de abril, finalmente en una nueva conformación, tres de los siete ejecutivos pertenecen a la región. Esto después de que existiera una amplia movilización de parte de las denominadas Fuerzas Vivas, de la ciudad, de los parlamentarios y de las autoridades municipales, y ante la renuncia de Ángel Cabrera y Cristian Letelier, dos de los primeros directores nombrados. A partir de dicha instancia, el Servicio de Empresas Públicas CEP decidió que el empresario iquiqueño Gonzalo de Urrutico Echea forme parte del directorio. Urrutico Echea fue consejero regional, milita en el Partido de Renovación Nacional y ha sido candidato a alcalde, diputado y concejal sin éxito en sus postulaciones. A él se suma el también empresario Luis Alberto Simian, quien fuera director en el periodo 2008-2010 y nuevamente es incorporado. Y en lo que concierne a uno de los puntos más conflictivos de este tema, se designó al empresario local Giorgio Maquiavelo como presidente y a Gualdo Mora como vicepresidente. Con estos nombramientos, el directorio queda conformado por Giorgio Maquiavelo, Gualdo Mora, Ignacio Briones, Miguel Vejide, Felipe Pérez, Luis Simian y Gonzalo de Urrutico Echea. Todos ellos deberán dirigir el directorio por un periodo de dos años, y se espera que dentro de los próximos días se cite a una reunión extraordinaria para dar a conocer cuáles serán los nuevos desafíos de esta empresa estatal.